Amigos, buenas tardes. El próximo paso que vamos a mostrar el día de hoy es cómo hacer para simplificar los datos de un programa cuando la información es repetida o repetitiva. Veamos pues qué es lo que sucede en el programa de nuestra tortuga. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a ver que tanto en nuestro ejercicio 1 como en el ejercicio 2 hay información que se mantuvo repetitiva. La cantidad de movimiento hacia adelante que hace la tortuga y la cantidad que debe girar cuando va a dar la vuelta en una esquina del cuadrado que se supone va a dibujar. Esta información la podemos condensar y resumir en cierto lugar del programa. La información repetitiva se puede resumir y colocarse en cierto lugar del programa donde pueda ser utilizada por todas las demás rutinas de dicho programa. En este caso vamos a observar que precisamente si tomamos esa información repetitiva, la escribimos una sola vez y la colocamos antes que las rutinas que van a utilizar dicha información, pues estaremos mejorando la legibilidad y la presentación de nuestra información. En el panel de edición de nuestro programa, ya en el editor de Python vamos a escribir la información repetida, cantidad igual 100, ángulo igual 270, una sola vez. En la parte superior, inmediatamente después de la creación de la tortuga, vamos a eliminar toda esa información que estaba repetida a lo largo de las instrucciones y etapas del movimiento de nuestra tortuguita. Y vamos a tener una versión más simplificada de nuestro programa que igual va a funcionar. Vemos pues que aunque tenemos una versión simplificada, la información repetitiva solo se escribió una sola vez. El programa al ser corrido nos da el mismo efecto que como cuando teníamos la información repetida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!